Las familias que no superen los cuatro salarios mínimos mensuales en ingresos, que no posean casa propia y que ya tengan un crédito aprobado del Fondo Nacional del Ahorro a través de un ahorro voluntario contractual, podrán postularse hasta el próximo 10 de abril al subsidio familiar de vivienda que otorga el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Una vez sea aprobado el crédito, es decir, que de parte del Fondo Nacional del Ahorro ya haya una aprobación, nosotros le transmitimos eso al afiliado, al beneficiario, para que de la mano del Fondo Nacional del Ahorro tramitemos el subsidio. Hemos creado una oficina, una dependencia de subsidios dentro del Fondo Nacional para acelerar el proceso y para que diligentemente pueda el beneficiario tener su crédito y su subsidio. En total se esperan otorgar más de 1.200 subsidios a los colombianos que ahorraron oportunamente durante un año en el Fondo Nacional del Ahorro. Lo que queremos es que el colombiano se sienta beneficiado del Estado, exactamente del Ministerio de Vivienda a través del Fondo Nacional del Ahorro, de ese beneficio que entrega el gobierno. Queremos que, sin importar el diligenciamiento que tengamos que hacer, sea el mayor. En total los subsidios familiares de vivienda a entregar suman más de 12.800 millones de pesos. Que tanto el trabajador dependiente reciba subsidio de caja de compensación, pero el trabajador independiente por el ahorro voluntario contractual del fondo reciba el subsidio de Fond Vivienda. Si cumple los requisitos y está interesado en postularse, puede acercarse a cualquier punto del Fondo Nacional del Ahorro en el país con los siguientes documentos. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los mayores de edad. Fotocopia del registro civil de los menores de edad. Certificación médica en caso de que algún miembro del hogar tenga una condición de discapacidad. Fotocopia del carnet del CISBEN. Para mayor información, pueden comunicarse a la línea gratuita nacional 018-052-7070. Fotocopia del CISBEN. Fotocopia del CISBEN.